y vamos a cantarle al señor adiós, dale gloria adiós, dale gloria Adiós, aleluya, venga victoria, 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 ¡Gracias! 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 un aplauso al señor vamos a cantarle gracias sublimes con el poder de peinado con el fuerte y poderoso que te devolvian que te devolvian que te devolvian como en el muro con su respeto y nos asombran con maravillas que te devolvian que te devolvian gracias sublimes perfecto es tu amor tomaste mi lugar cargaste tu miedo tu vida vive a mi que ahora vive en tu amor que te devolvian por lo que vive en tu amor que te devolvian por lo que vive en tu amor que te devolvian 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 Enunciado por lo que hiciste. En los peñones, en el pecado, bajo de suerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Como el rey al mundo, con su esfuerzo, y nos asombran con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias tú, mi heredad, me pregunto este amor. Tomaste mi lugar, la gana es muy cruz, tu vida viste a mí, y ahora vives yo. Oh, con mi heredad, por lo que hiciste, tu vida es más grande, 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 con más de mi lugar. Y aca me cumplió, tu vida es más grande, y ahora vives yo. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste Gracias a tu vida, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, caigaste tú y tú Tu vida viste ahí, de amor a ti rezo Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste Gracias a tu vida, perfecto es tu amor Levanta tus manos, adorale a Él, vamos a cantarla Vamos a adorarle a Él, cuanta ahí como tú Levanta tus manos, adorale a Él Señor, aquí estamos, dispuestos ante mí Para adorarle a Él, cuanta ahí como tú Nuestro corazón, una ofenda de amor Señor, hemos venido a mí distrarte para adorarte Señor, recordemos que no hay nadie como tú Hoy que cantamos en Jesús No hay nadie como tú 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 Jesús 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 aquí estamos dispuestos ante ti para togarte Señor, hoy te regalamos nuestro corazón con la cuenta de amor. Señor, reconoce mi Dios, a mí distrarte para llorarte. Señor, reconoce mi Dios, que no hay nadie como tú. Hoy te regalamos nuestro corazón con la cuenta de amor, que no hay nadie como tú. Señor, reconoce mi Dios, que no hay nadie como tú, que no hay nadie como tú. Señor, reconoce mi Dios, que no hay nadie como tú. Señor, reconoce mi Dios, que no hay nadie como tú. Señor, reconoce mi Dios, que no hay nadie como tú. Que no hay nadie como tú. Que no hay nadie como tú. Jesús, reconoce mi Dios, que no hay nadie como tú. Jesús, Jesús, reconoce mi Dios, que no hay nadie como tú. Señor, reconoce mi Dios, que no hay nadie como tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús ¡Gracias! Hay poder en las calles El mundo por amor Hay poder en las calles Que en el amor De Dios la sangre Me purificó De Dios la sangre En las calles 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señores y hermanos! ¡Gracias por este primer proceso! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Qué tremenda presencia de Dios! ¡Amén! Dios está en este lugar! ¡Amén! Cosas tremendas, cosas poderosas! ¡Amén! ¿Van a suceder? ¡Amén! ¡Dios está en este lugar! ¡Y creyelo! ¡O sea, Dios va a hacer cosas poderosas esta mañana cuando lo creen! ¡Vamos a hacer la presencia de Dios! ¡Vamos! ¡Ahora por las peticiones rápidamente! ¡Vamos a orar por salvación! ¡Por Edithson Palma Macías! ¡Por Ricardo Ceseña! ¡Por Débora Ceseña! ¡Por Sandra Polanco! ¡Por Clemencia! ¡Por Alicia Familia Moreno Silva! ¡Por Juan González! ¡Por Carlos Poster! ¡Por Rigoberto Moreno! ¡Por Roberto Guzmán! ¡Por Carlos Macedo! ¡Por Wilson! ¡Por André! ¡Por Luis! ¡Por América! ¡Que Dios sea orando gloriosamente en sus vidas! ¡Que Dios sea tocando sus corazones que abrantando toda soberbia, toda altivez! ¡Que Dios sea convenciendo de pecado! ¡Vamos a creer por salvación en sus vidas! ¡Vamos a orar por sanidad! ¡Por Arturo Labres! ¡Por Abraham Matos! ¡Por Rafael Margarita! ¡Joana Guerrero! ¡Por Dairita! ¡Por Regoní! ¡Por José Dani! ¡Por Flor Amparo Silva! ¡Por Aide Silva! ¡Por Suyun Neira! ¡Por Ronald Arteaga! ¡Por Sarita Galvez! ¡También vamos a orar por todo ello! ¡Por una sanidad completa! ¡Y liberación! ¡Que Dios sea arrepentiendo todo el espíritu de muerte! ¡Y a todas estas personas! ¡Vamos a orar por unas peticiones especiales! ¡Por Mejía Matos! ¡Por Matos Peña! ¡Por la gracia y favor de Dios en sus vidas! ¡Amén! ¡Por Edinson Palmas! ¡Masías! ¡Que Dios le dé el favor! ¡Gracias también! ¡Yolanda Ceseña! ¡Reina Ceseña! ¡Por Regoní! ¡Por José Dani! ¡Amén! ¡Que Dios obre en sus vidas! ¡Por Matrimonio Hugo y Marisela! ¡Que Dios se glorifique porosamente en ese matrimonio! ¡Vamos a orar también por la recuperación de neumonía! ¡Por Flor Amparo Silva! ¡Que Dios obre! ¡Que Dios su mano porosamente allí! ¡Vamos a orar también por todos nuestros líderes! ¡Nos compañerísimos! ¡Especialmente por el Pastor Miche! ¡Amén! ¡Está grave! ¡El Pastor Miche está delicado a salud! ¡A ver si se ha puesto un poquillo malo! ¡Nosamente! ¡Entonces vamos a creer que Dios obre! ¡Y que Dios haga su voluntad! ¡Amén! ¡Sabemos el tremendo legado! ¡Amén! ¡Que nos ha dejado! ¡Y el Pastor Wanda Miche! ¡Amén! ¡Un tremendo legado! ¡Un legado que debemos de estar siguiendo con mi creencia como cristianos! ¡Amén! ¡Seguidores de Jesucristo! ¡Vamos a orar por él! ¡Vamos a orar también por su hijo! ¡Por Greg Miche! ¡Y por su esposa Lisa! ¡Que han tomado ahora mismo el liderato del compañerismo! ¡Que Dios los bendiga poderosamente! ¡Que Dios obre! ¡Amén! ¡Que Dios dé esa vida para llevar a cabo este compañerismo! ¡Vamos a orar también por todos nuestros líderes del compañerismo! ¡Que Dios siga moviendo sus vidas! ¡Que Dios siga bendiciéndolos! ¡Por nuestra Iglesia Madre! ¡La Iglesia del Paso Texas! ¡Amén! ¡Que Dios se glorifique poderosamente! ¡Que Dios guarde la congregación de allí de la Iglesia del Paso! ¡Que Dios bendiga poderosamente al Pastor Steve! ¡A los pastores asistentes! ¡El Pastor Ricardo Contreras! ¡A Erwin López! ¡Que Dios se mueva poderosamente en su vida! ¡Que le siga dando su serviría para llevar a cabo la obra ahí en el Paso Texas! ¡Así que vamos a orar por todo ello! ¡Por nuestra Iglesia de Isca! ¡La Iglesia de Vallecas! ¡Que Dios siga armando sus gracias, su poder! ¡Que Dios bendiga poderosamente la obra allí! ¡Que Dios guarde la vida del Pastor Joel y Lucía! ¡Sus hijos! ¡Que Dios bendiga tremendamente! ¡Que le siga dando su serviría! ¡Amén! ¡Para llevar a cabo su obra! ¡Vamos a orar también por las Iglesias Hermanas! ¡La Iglesia Azul! ¡La Iglesia Buenlabrada! ¡Que Dios, Amén! ¡Tome el control y el dominio de sus iglesias! ¡Así que vamos a orar por ello! ¡Y vamos a orar por un enviamiento de almas! ¡Por una cosecha de almas! ¡Sabemos los tiempos que estamos viviendo! ¡Tiempo de pandemia! ¡Hasta retenciones! ¡Amén! ¡Pero esto no te debe de asustar! ¡Amén! ¡Nosotros! ¡Copiamos en nuestro Dios! ¡Amén! ¡Copiamos en nuestro Dios! ¡Una de las promesas que dice su Biblia que habita bajo el abrigo del Altísimo! ¡Morará bajo la sombra del Onipotente! ¡No tendremos temor de nada! ¡Amén! ¡Está hablando del que habita! ¡Nosotros habitamos! ¡Cuántos habéis! ¡Amén! ¡Creemos en las promesas de Dios! ¡Dios nos va a guardar! ¡Dios nos va a ayudar! ¡Estamos orando por una cosecha de almas! ¡Aviamiento de almas! ¡Amén! ¡Así que vamos a orar y vamos a aclamar a Dios! ¡Que Dios se mueva en todo este tiempo! ¡Que Dios derrame su Espíritu Santo en su Iglesia! ¡Que Dios avive los corazones! ¡Que Dios levante obreros! ¡Que Dios levante discípulos en este tiempo! ¡Matrimonios! ¡Dispuesto a responder llamados! ¡Dispuesto a precar el Evangelio! ¡Así que vamos a estar orando por ello! ¡Amén! ¡Por una Iglesia poderosa! ¡Una Iglesia gloriosa! ¡Una Iglesia que esté dispuesta a impactar! ¡Amén! ¡Naciones! ¡Impactar distritos! ¡Amén! ¡Causar un alboroto! ¡Ameritamos eso! ¡Una Iglesia que revolucione el mundo! ¡Que revolucione! ¡Amén! ¡Nuestro distrito! ¡Nuestra nación! ¡Así que vamos a estar orando por ello! ¡Que Dios levante una Iglesia poderosa en este lugar! ¡Amén! ¡Que Dios nos levante poderosamente! ¡Que Dios nos levante como esos guerreros! ¡Amén! ¡Para preencar su palabra y expandir su reino! ¡Así que vamos a estar orando por todo ello! ¡Que Dios nos visite poderosamente y nos llene del poder de su Espíritu Santo! ¡Porque eso es lo que necesitamos el Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas! ¡Así que vamos a estar orando por ello! ¡Amén! ¡Amén! ¡Vamos a aclamar a Dios del Cielo por estas peticiones! ¡Vamos a orar también! ¡Así que Dios está reprendiendo todo virus, toda enfermedad, toda dolencia en esta mañana! ¡Amén! ¡Que Dios ore poderosamente! ¡Que Dios traiga sanidad completa y liberación! ¡Si tú tienes dolor ahora mismo! ¡Dios! ¡Amén! ¡Su presencia está aquí en este lugar! ¡Dios va a reprender ese dolor! ¡Si te va a ir! ¡Amén! ¡Vamos a aclamar a Dios y vamos a orar por todas estas peticiones! ¡Cuando termine orada le voy a pedir a nuestro hermano Carlos que esté detrás! ¡Levante su voz y nos abra en oración! ¡Así que levanta tu voz! ¡Me no te desvergüenza! ¡Me levanta tu voz y vamos a aclamar al Dios del Cielo! ¡Padre! ¡Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza! ¡Padre! ¡Venimos delante de tu presencia, delante de tu trono, Dios del Cielo! ¡Padre! ¡Leolimpícate fuerosamente, Dios! ¡Tú conoces la necesidad de tu pueblo! ¡La necesidad de ti hay en esta mañana, Padre! ¡La necesidad de que hay en nuestros hermanos ahora mismo, Dios! ¡Te pido que te muevas poderosamente! ¡Glorimpícate, Padre! ¡En medio de su necesidad de mi Dios! ¡Muéstate real a sus vidas, mi Dios! ¡Glorimpícate como el Dios sobrenatural, Padre! ¡Padre! ¡Venimos ante ti también! ¡Pidiendo que salvación por la vida de esta persona, Padre! ¡Toca sus vidas! ¡Toca sus corazones! ¡Quebrántalos! ¡Quebranta toda soberbia, toda altivez, mi Dios! ¡Convéncelos de pecado, Padre celestial! ¡Y así oramos por sanidad, mi Dios! ¡Por todas las personas, Padre! ¡Glorimpícate, Padre! ¡Reprendemos toda dolencia, Padre! ¡Toda enfermedad en nombre de Cristo Jesús! ¡Rompe toda cadena, Padre! ¡Toda mentira del diablo, mi Dios! ¡Toda enfermedad ahora mismo, Padre! ¡Toda dolencia se va fuera de este lugar! ¡Fuera de tu pueblo en nombre de Cristo Jesús! ¡Así nos clamamos, Padre! ¡Por la gracia de tu favor, mi Dios! ¡En la familia, mi amado, amados, vengan, Padre! ¡En llorando se enseña, mi Dios! ¡En reina, Padre! ¡Venoní, José Dani! ¡En los matrimonios, Padre! ¡Uy, Marisela, Padre! ¡Glorifícate poderosamente, Dios! ¡Reciende con todo tu poder, mi Dios! ¡En la vida de estas personas, Padre! ¡Irumpe los cielos, Padre! ¡Reciende en este lugar, mi Dios! ¡Glorifícate, Padre! ¡Levanta esta iglesia poderosamente, Dios! ¡Levanta esta iglesia, Padre! ¡Que revolucione el mundo, Padre! ¡Que castorle al mundo, Dios del cielo, Padre! ¡Levantala poderosamente! ¡La nama del Espíritu Santo en este lugar! ¡Llena nuestras vidas, Padre! ¡Ven! 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 Padre Santo, que nos hemos sido gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia, Padre! ¡Ven! ¡Oh, Padre, cúbranos con tu sangre, Jesús! ¡Ven! 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 ¡Dios les bendiga! ¡Ven! 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 estoy avisando en el transcurso de la semana mañana me pongo en contacto con las Meredes y para ver hablar de este tema, ver que ellos me den un modelo de salvoconducto para poderlo mandar porque no sé si valga el primero que les mandé quizá tienen que ver tienen que darme otros salvoconducto con la nueva normativa, entonces con eso podemos venir y congregarnos a la iglesia, no vamos a tener ningún problema, no tenga temor no tenga miedo, también vengas a la iglesia son tiempos de buscar de Dios entonces los cultos van a estar normales miércoles a las 8 domingo 11 de la mañana y 6 y media de la tarde, lo único que vamos otra vez a parar la iglesia de niños y la guardería la semana que viene vamos a parar de nuevo la iglesia de niños y la guardería de momento, amén, vamos a seguir con los niños aquí abajo de momento por estas dos semanas de confinamiento que van a haber entonces yo le animo a que venga que venga la iglesia, amén busque a Dios con todo su corazón es tiempo buscar a Dios, amén entonces estos son todos los anuncios que estamos a hacer si tiene alguna duda, amén con respecto a la iglesia de congregarse y todo nada más terminando el culto pues hágamelo saber y yo le ayudaré a resolver esa duda que tenga amén en cuanto a congregarse entonces estos son todos los anuncios vamos a recorrer una prenda vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón vamos a bendecir la obra de Dios amén vamos a creer por cosas grandes vamos a creer por las promesas de Dios vamos a bendecir su obra yo sé que estoy escuchando testimonios de que hay muchos que empresas están cerrando gente está quedando desempleada amén y es triste pero nosotros una de las cosas que no tenemos que llenarnos de temores porque nosotros dependemos del reino de los cielos dependemos, amén del Dios Todopoderoso del Dios que ha dicho mí es el oro mí es la plata servimos a un Dios vivo un Dios real a un Dios que no va a desamparar a su pueblo la Biblia dice que no hay un justo desamparado ni descendencia que me diga la paz servimos a un Dios Todopoderoso amén entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios vamos a seguir honrando a Dios con nuestras finanzas a seguir bendiciendo a Dios bendiciendo su obra con nuestras finanzas no importa lo que venga no importa la crisis no importa la opresión el apretón que venga en nuestras finanzas debemos de seguir dando ¿por qué? porque nuestra confianza es la apuesta de Dios Dios no nos va a desamparar y si nosotros confiamos en Dios tenemos que demostrarlo también en nuestras finanzas que estamos confiando en Dios nosotros dependemos de Dios amén y seguimos dando amén así como la viuda de esa ley que en medio de su crisis en medio de su necesidad en medio de lo poco que tenía ella dio confió en Dios y ya pudo ver la mano de Dios en esa crisis profunda que había ¿por qué? porque decidió confiar en Dios poner a Dios primeramente entregarle todo lo que tenía y Dios la bendito poderosamente porque su confianza la puso plenamente en él en el creador de la vida en el creador de todas las cosas amén así que vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón son tiempos de confiar en Dios tiempo amén de invertir en la obra de Dios la obra de Dios tiene que seguir adelante es triste ver muchas iglesias están siendo cerradas no solamente no por el por el coronavirus o por eso ¿sabes por qué están siendo cerradas tristemente? porque la gente la gente ha dejado de dar y no hay como pagar los alfileres es triste yo sé que este no es el caso de esto porque Dios nos ha dado un corazón generoso un corazón para su obra y la obra de Dios tiene que seguir marchando la obra de Dios tiene que seguir adelante así que vamos a invertir en la obra de Dios con todo nuestro corazón creyendo en cosas grandes creyendo amén que Dios va a usar nuestra vida va a usar nuestras finanzas para causar un tremendo impacto en esta nación y naciones así que vamos a bendecir la obra de Dios ve con todo su corazón y vamos a honrar a Dios con nuestras finanzas las personas que nos están viendo a través del internet usted puede hacer sus sorprendas de sus tiempos sus promesas a la cuenta de la iglesia si no tiene el número de cuenta de la iglesia nos puede llamar mandar un mensaje nosotros le mandaremos el número de cuenta de la iglesia para que haga su transferencia amén de sus tiempos sus promesas recuerde la promesa del impuesto eso sigue vigente si usted quiere seguir dando de la promesa del ordenador háganlo ya compramos el ordenador costó 430 euros nos hace falta el proyector o sea tenemos que comprar el proyector ahora no hay para el proyector pero estoy creyendo por un milagro de Dios que Dios va a hacer la obra para comprar el proyector comprar cables y así pues poder tener el proyector y el ordenador aquí funcionando correctamente entonces vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón y creer que Dios se va a mover poderosamente vamos a hablar por esta frente inclina tu rostro deja que Dios te toque y vamos a creer que Dios va a hablar de nuestra vida deja que Dios te toque inclina tu rostro pastor no me diga eso porque si inclina mi rostro Dios me va a hablar y no quiero que Dios me hable ¿cuánto quieren que Dios me hable? inclina tu rostro el Señor le dijo a la viuda que le dio una orden al día le dijo sabes que yo le he dado una orden a la viuda Dios le habló a la viuda y Dios hoy te va a hablar para que tú dejes hay necesidades en la casa de Dios y que vamos a dar a Dios con todo nuestro corazón padre te damos toda la gloria toda la honra toda la alabanza a Dios padre te damos gracias a Dios por el privilegio padre poder dar para tu obra te poder bendecir tu obra padre gracias porque tú nos estás usando somos instrumentos padre para la expansión de tu reino mi Dios gracias padre celestial por este privilegio que podemos dar para tu obra que podemos darte todo lo que tú nos das mi Dios te pedimos padre celestial que tú bendigas poderosamente padre este dar esta ofrenda a estos diezmos estas promesas en el nombre de Cristo Jesús te doy toda la gloria padre en el nombre de Jesús amén vamos a pasar en orden esta cantamos una alabanza vamos a pasar en orden vamos a ir a la distancia de cruzarnos de tus ofrendas a nuestros diezmos en este lugar de 얘기를 좀 amén en este lugar en este lugar de tu voluntad y en este lugar de tu voluntad que te doy toda la gloria de tu voluntad que te doy toda la gloria y de tu voluntad y de tu voluntad que te doy toda la gloria Gloria a la madre, Gloria a la madre, Gloria a la madre, viviendo el ritmo Gloria a la madre, Gloria a la madre, viviendo el ritmo Gracias a los músicos que tienen la plataforma Se me había pasado por algo, el anuncio del bautismo de la semana que viene El bautismo va a ser el domingo por la tarde, después del culto, el bautismo Así que véngase, el domingo que viene a las 6 y media de la tarde empezamos el culto Después del culto vamos a tener el bautismo Si usted no se ha bautizado todavía, háganlo saber cuanto antes Nada más terminando el culto, háganlo saber También si sigue en marcha, vamos a tener bautismo el día domingo Vamos a creer que nos van a dar los salvoconductos y podemos congregarnos Pero de momento sigue bien el bautismo Si usted se quiere bautizar, háganlo saber cuanto antes Nada más terminando el culto Y las personas que se vayan a bautizar, nada más terminando el culto Quiero hablar con ellas rápidamente Pero si usted se quiere bautizar, tiene tiempo, me lo puede decir Y ya yo hablaré con usted y ya le diré los requisitos del bautismo Entonces háganlo saber cuanto antes Entonces el domingo que viene a las 6 y media de la tarde Bien estos son todos los anuncios Vamos a pasar la palabra de Dios, Hechos 17 Libro de Hechos capítulo 17 Dice una anécdota ¿Podría un marinero reposarse a gusto si supiera que alguien se está ahogando? ¿O podría un doctor sentarse en comodidad mientras sus pacientes se mueren? ¿O podría un bombero sentarse y dejar que un hombre se quemara sin ofrecerle su ayuda? ¿O te puede sentar en tu comodidad y seguridad sabiendo que hay masas de gente no alcanzadas que viven bajo la condenación? Es fuerte, es tan anécdota ¿Te puedes sentar? Esto es hablando de iglesia ¿Te puedes sentar en tu comodidad y seguridad sabiendo que hay masas de gente no alcanzadas que viven bajo la condenación? Yo me pregunto ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios en estos tiempos? ¿Dónde está la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué era la iglesia en estos tiempos de pandemia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Acaso la iglesia está impactando? ¿Acaso la iglesia está revolucionando? El mundo está revolucionando esta nación ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los cristianos que certifican que son hijos de Dios? ¿Dónde están? ¿Por qué hay miles de gente? ¿Qué se están perdiendo? ¿Familias se están perdiendo? ¿Naciones? ¿Districtos? ¿Dónde están los creyentes? ¿Están escondidos? ¿Están atemorizados? ¿Están relajados? ¿Dónde están? Esa es la pregunta En el texto que vamos a leer Esto es capítulo 17 Vemos los cristianos En el tiempo de persecución En el tiempo, un tiempo difícil De anunciar el Evangelio De predicar el Evangelio Pero aún ellos en todo ese tiempo Están predicando el Evangelio Están evangelizando las calles Anunciando al Señor Jesucristo ¿Sabes? La Biblia habla de que Esos cristianos Estaban trastornando el mundo Para Cristo Jesús Estaban causando una tremenda revolución En medio de todos estos peligros Que estaban viviendo Peligro de muerte ¿Qué está haciendo el cristianismo hoy en día? ¿Acaso estamos revolucionando el mundo? ¿Estamos trastornando esta nación? ¿Dónde están los cristianos? Quiero predicarte Sobre trastornando el mundo Porque eso A eso hemos sido llamados Tú y yo en esta mañana A trastornar el mundo Para Cristo Jesús Aún en medio de todo lo que se esté viviendo Somos llamados A trastornar el mundo Tú y yo Tenemos que trastornar este mundo Para Cristo Por medio del Evangelio Hechos capítulo 17 Del 1 al 9 Dice Pasando por Antipolis Y a Apolonia Llegaba a Tesalónica Donde había una sinagoga De los judíos Y Pablo como acostumbraba Fue a ellos Y por tres días De reposo Discutió con ellos Declarando y exponiendo Por medio de las escrituras Que era necesario Que Cristo padeciese Y resucitase los muertos Y que Jesús A quien yo Anuncio Decía Él es el Cristo Y algunos de ellos Creyeron Y se juntaron Con Pablo y con Silas Y de los griegos Piadosos Gran número Y mujeres nobles No pocas Entonces los judíos Que no creían Teniendo celos Tomaron consigo Algunos ociosos Hombres malos Y juntando una turba Alborotaron la ciudad Y asaltando la casa De Jackson Procuraban sacarlos Al pueblo Pero no hallándolo Trajeron a Jackson Y algunos hermanos Ante las autoridades De la ciudad Gritando Esto que trastornan El mundo entero También han venido acá Que gente impía Que gente de afuera Diga Esto que están trastornando El mundo entero También han venido acá A los cuales Jackson ha recibido Y todos estos Contravienen Los decretos de César Diciendo que hay otro Rey Jesús Y aborotaron Al pueblo Y a las autoridades De la ciudad Y oliendo estas cosas Pero obtenían fianza Pero obtenida fianza De Jackson De los demás Los soldaron Trastornando El mundo Estos hombres De que era que iban Trastornaban Ciudades Quiero hablarte Primeramente De un mundo Que está siendo Trastornado O revolucionado Estamos viviendo Un mundo Caótico Un mundo Que ha sido Y está siendo Trastornado Por violencia Terrorismo A mencorrupción Inmoralidad Inmoralidad sexual Crímenes Destrucción Familiar Drogas Narcotráfico Guerras Pandemia El mundo Está en un caos ¿Sabe? Desde el comienzo Del siglo XX Hasta ahora El mundo Ha ido Amén Empeorando En todos Los sentidos En todo Es increíble Ver como El homosexualismo Y lesbianismo Ha trastornado El mundo Ha logrado Alterar El orden El orden Regular De la moralidad Del mundo Quiero que entiendes Todo muy grave Hoy esto es visto Como algo normal Los grandes desfiles Amén Fiestas que hacen A nivel mundial Que son apoyados Amén Por entidades Y gobiernos Y gobiernos Y es visto Algo normal Es peleado Para que se hagan Estas fiestas O sea Estas fiestas Que hacen Demuestran Que han perdido Totalmente La vergüenza Demuestran Que están peleando Estableciendo Sus derechos Demuestran Que se han ido Descaradamente En contra De las leyes De Dios En contra De la misma Historia En contra De todo Lo bueno El esbienismo Y el homosexualismo Ha trastornado Este mundo Este mundo Ahora mismo Está trastornado En moralidad En perversión Es tremendo Ver Como han trastornado Las mentes De las personas Aceptando Como esto Algo normal Como que si Dios Nos creó así Dios creó A hombre Y a mujer Dice su palabra Pastor Tenga cuidado Que lo están viendo Yo no soy De la idea De eso Otra de las cosas Que está trastornando El mundo Es el aborto Cuantas manifestaciones A nivel mundial Se ve Para que el aborto Sea aprobado Se ha aprobado A aprobado En todo el mundo Incluso Están peleando Para que Hasta la última semana De la agitación La gente aborte Estos mataron Salidas Solo el año pasado Hubo 73 millones De abortos Imagínate El año pasado Esto es grave Seguido para el mundo Es algo normal Porque ha sido Trastornado Yendo en contra De las leyes De Dios Ha trastornado Sus mentes Su forma de pensar Ya no hay moralidad En el mundo Otra de las cosas Que ha trastornado El mundo Es el narcotráfico Las drogas En casi todo el mundo La droga Está legalizada El argumento Que se ha basado Para legalizar Está en el derecho Fundamental Que cada persona Tiene A elegir Como quiere Llevar su vida Lo que incluye La obligación Del Estado De respetar La decisión Del ciudadano Sobre la sustancia Que decida Atuisar O consumir Por eso La legaliza Porque es un derecho Del ciudadano El mundo Está loco La droga Es malo La droga Mata La droga Daña el cerebro Daña las vidas De las personas ¿Cómo puede Legalizar Todo esto? El mundo Está trastornado Se dice Que solo En el año 2018 269 millones De personas Consumieron droga Y según La ONU En 2017 585 mil Personas Murieron Por consumo De drogas Entre ellas Niños De 15 Y 12 años Y eso Es lo que Se sabe Nada más Es increíble Cómo la droga Está trastornando El mundo Cómo está causando Problemas Dolores Familias El aumento De drogas Según estadísticas Han provocado Accidentes Automovilísticos Casi el 15 El 20% De accidentes Han provocado Abuso sexual Violaciones Porque una gente Que está drogada Amén Pierde sus sentidos La droga Es un demonio Maltratos A menores Robo Violencia Sicariando Todo lo que Eso Hace la droga La droga Evolucra El ocultismo La brujería Hasta donde Ha trastornado El mundo Eso es lo que Hace la droga Te trae la droga Hay demonios Te trae la droga Hasta la brujería Pero el mundo Lo ha aceptado Como algo normal Tú vas a Holanda Y vas ahora En todos los países Es algo normal Tú vas a Holanda Y vas caminando Por Amsterdam Amén Sales drogado Por las calles Porque en cada En cada calle Hay un bar De marihuana De droga Y de todo Vendiendo Yo cuando Voy por ahí Paso Salgo todo Emocionado Todo elevado Camino con el aire Mentira No Es una broma Pero Hasta donde Estamos llegando A aceptando Todo eso El mundo Está trastornado Todas las cosas Están trastornadas La mentalidad Del mundo Dios no creó El mundo Así de esa manera Pero el mundo Ha sido trastornado Podemos ir hablando De una lista Negativa Diabólica Que está Trastornando El mundo Pero lo que Hemos visto Es suficiente Para reflexionar Y ver que Este mundo Va De picada Amén Va hacia una Destrucción Inminente Y vidas Están en peligros Hasta este trastorno De este mundo Mucha gente Está muriendo Es tremendo Y la pregunta Que nos debemos de hacer Es quien debería Estar trastornando El mundo Quien debería Estar trastornando La vida De las personas Acaso debería ser Aquella gente Loca Torcida La inmoral Rebelde O la iglesia De Jesucristo Quien Que piensas De esto Cuál es tu opinión En esta mañana Que deberían Estar haciendo Los cristianos Dime Cuál es tu opinión Que piensas De esto Cristo nos dejó Una orden A cumplir Si todos lo sabemos Marcos 16 15 Dijo Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Este es tu mandato Para toda la iglesia No solo para discípulos No solo para líderes Sino para toda la iglesia Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Sabes Si tu no lo haces Algún día Vas a estar delante Del creador Dando cuenta Por este mandato No creo Si Porque es un mandato Que está establecido Para toda la iglesia Aquí Habla cerca Cuando dice Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Habla cerca De ir Y trastornar el mundo Por medio de Predicar el evangelio Tu y yo Somos llamados A trastornar el mundo Acaso estamos Cumpliendo Con este mandato Estamos evangelizando Matrimonios Se están Están respondiendo Al llamado De ir Y plantarse En un distrito En una ciudad En una nación Matrimonios Están levantando Hoy en día No Matrimonios Están tan relajados Tienen el llamado De Dios En sus vidas Pero no se levantan No quieren Dejar su comodidad No quieren Dejar su seguridad Llenos de temor ¿Qué estamos haciendo? Estamos trastornando Nuestra ciudad Estamos trastornando Nuestro distrito ¿Qué estamos haciendo? Sabemos que ahora Que estamos viviendo Estamos viviendo Una pandemia Sabemos eso Pero eso no justifica Que el evangelio Nuestro señor Jesucristo Se deje de presentar El hecho De que estemos Viviendo esta pandemia Vamos a dejar De congregarnos Vamos a dejar De venir a la iglesia No, eso no justifica Es cierto Que esta pandemia Ha trastornado El mundo En la manera De impundir Temor Y miedo Si ves la cifra Más de 30 millones De contagios Actualmente Casi un millón De muertes Por esta pandemia O sea Esta pandemia Ha provocado Un confinamiento Mundial Desde el mes De marzo O sea En unos países Dos meses De confinamiento Aquí en España Casi tres meses Dos meses y medio Casi tres meses En otros Como cinco meses Y esto Ha trastornado Las vidas De las personas Y no solo No solo eso Sino A la iglesia De Jesucristo Durante ese tiempo Sin poder congregarse Todo ese tiempo Sin poderse congregar Apenas abrimos El 24 de mayo Ahora un nuevo confinamiento Pero esto Por distritos Por sectores Pero gracias a Dios Que la iglesia Puede funcionar Podemos congregarnos Aún Un tercio De la foro Aún en todo esto Vemos la gracia Y el favor de Dios Que vamos a hacer Como estamos respondiendo Ante esta pandemia Ante todos los trastornos Infernales Que está teniendo el mundo Porque son trastornos Infernales Que estamos haciendo En el año 2050 Después de Cristo Se dice que los cristianos Afrontaron una gran Plaga de peste Que diezmó La ciudad de Alejandría Se cree que fue La viruela O el sarampión Tú lo puedes ver Se dice que la gente Huían Se encerraban En sus casas Por miedo al contagio Se dice que Abandonaban Dejaban en las calles A los contagiados No importando Si eran familias O allegados O amigos A mí no les importaba La gente moría La gente moría en las calles Nadie ayudaba a esa gente Al momento que alguien Se entraba Que estaba Dentro de la familia Uno contagiado Lo sacaban afuera Y lo dejaban ahí No puedes entrar Era el temor La gente tenía que morir afuera Porque era un caos Pero dicen Los historiadores Acerca a los cristianos De ese tiempo Que ellos tuvieron Una actitud Que resaltó En medio de todo Lo que estaba Se estaba viviendo Ellos Se estaban predicando Y estaban ayudando A aquellos que eran Abandonados Mostrando compasión El amor de Dios Dicen No tuvieron No tuvieron miedo Al contagio Dicieron que miles de gente Se fueran con Cristo ¿Dónde está la iglesia De hoy en día? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están Escondidos? Estos cristianos En medio de toda esta pandemia Estaban revolucionando Con el evangelio Del Señor Jesucristo Revolucionando En esa época Demostrando Que hay un Dios vivo Un Dios real Dándole su esperanza A aquella gente ¿Qué pasa con cristianos Hoy en día? En nuestro texto Vemos al apóstol Pablo Y si la llegan A Tesalónica Para predicar el evangelio Estos tiempos Eran difíciles Dice la historia Que en ese tiempo La iglesia Sufrío persecuciones O presión Por más de 300 años En todos los rincones Como consecuencia Gran parte De nuestro testamento Fue escrito en la prisión ¿Por qué? Porque cristianos Eran perseguidos Puestos en prisión Incluso Eran asesinados Es tremendo Pero aún así El evangelio No paró Sino que se siguió Predicando El mensaje De la cruz El mensaje De salvación Con toda la persecución Y peligro de muerte El evangelio Estaba revolucionando Trastornando Aquel mundo Trastornando Aquella época Con todos los peligros De muerte La gente Era torturada Amén La gente No podía Ver a un cristiano En la calle Porque lo cogían Lo torturaban Y muchas veces Amén Lo ponían En aceite Viviendo Pero ellos Ahí estaban Trastornando Aún con todo eso Estaban causando Una revolución Con todos Es peligros Estos cristianos No dejaron Que esa situación Los paralizara Que los llenara De temor Ellos siguieron Con sus vidas Siguieron haciendo Lo que se les había Encomendado Siguieron Perseverando Manteniéndose Firme Fielmente Congregándose Llevando la palabra Aún en medio Del peligro Evangelizando Aún en medio Del peligro Andándole a la gente Buscando estrategias Y eso es lo que Tiene que hacer El pueblo de Dios Hoy en día Buscar estrategia Ok no podemos Ir a la calle Alcalá y proclamar Y evangelizar Pero tenemos que Buscar estrategia Para hacerlo Este es lo que vemos ¿Qué estamos haciendo? ¿Acaso estamos intimidados? ¿Acaso estamos llenos de temor? ¿Acaso nos hemos relajado? ¿Estamos escondidos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabes? Te voy a declarar Ante esta pandemia Hay una persecución Infernal Ante esta pandemia Hay una persecución Infernal Una persecución Que quiere trastornar La iglesia De Cristo Quiere trastornar A sus hijos A los cristianos Sutilmente Con las restricciones Que hay Con las restricciones Que se dan Sutilmente Al pueblo de Dios Lo quieren callar ¿No has caído en eso? No te he entrado Esa revelación Que con todas Estas restricciones Sutilmente Al pueblo de Dios Lo quieren callar Sutilmente Nos quieren impedir Predicar el evangelio No quieren prohibir Proclamar nuestra fe Libremente Sutilmente Esto es algo demoniaco Algo infernal Sutilmente Sutilmente Nos quieren prohibir Vivir de acuerdo A los mandatos De Dios Sutilmente Están motivándonos Incentivándonos A violar Esos mandamientos Como el mandamiento De ir por todo el mundo De precar el evangelio Como el mandamiento De congregarse De honrar El día Del Señor Sutilmente Ustedes saben Nunca es nada ¿Por qué es esto? Porque nos aborrecen Por causa del evangelio De Cristo Por eso el mundo Nos aborrece Porque somos Los que podemos Trastornar el mundo Para Cristo Y por eso Nos quieren callar Por eso quieren que Nos apacigüemos Y violemos Los mandamientos Del Señor ¿Por qué? Porque sabe El mundo sabe El potencial Que tenemos De trastornar el mundo Para Cristo Por medio del evangelio ¿Cómo vamos a responder Ante este ataque Infernal? ¿Cuál va a ser Nuestra actitud En esta mañana? ¿Cuál va a ser Tu actitud En esta mañana? ¿Cómo vamos a responder Ante todo esto? ¿Vamos a encerrarnos? ¿Vamos a intimidarnos? ¿Vamos a llenarnos De temor? ¿Vamos a violar Los mandamientos? ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí aprendemos De estos cristianos Que ellos Con todo eso Estaban revolucionando El mundo para Cristo Y eso es lo que tú y yo Hemos sido llamados A revolucionar el mundo A trastornar el mundo Con el evangelio Quiero hablarte De llamados A trastornar el mundo El Señor Jesús Dijo antes De ser ascendido A los cielos En Hechos 1 8 Dijo Y me seré Testigo en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra O sea Van a trastornar Van a hacerme testigo Van a predicar El evangelio Van a trastornar Todas relaciones Y hasta lo último De la tierra Quiero que trastornen Con el evangelio Por eso en Marcos 16 15 Y por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Vayan Trastornen el mundo Con el evangelio Cambien vidas Con el evangelio En nuestro texto Vemos a Pablo y Silas Y a los Tesalónicos Cumpliendo Con este llamado En medio Del peligro De muerte Allí Ellos Aún con todo Con todo Lo que estaban viviendo Estaban trastornando Dice nuestro texto Versículo 6 De hecho 17 Pero no hallándolo Trajeron a Jackson Y algunos hermanos Ante las autoridades De la ciudad Gritando Estos que trastornan El mundo entero También han venido Acá Estos que trastornan Ciudades Naciones También han venido A trastornar Nuestra ciudad Acaso los españoles Pueden decir Estos cristianos Han venido a trastornar Nuestra nación Sabe Esta palabra Trastornar Significa Revolver las cosas Desordenarlas Invertir el orden Perturbar el sentido Así que podríamos Parafrasear El versículo De esta manera Pero no hallándolo Trajeron a Jackson Y algunos hermanos Ante las autoridades De la ciudad Gritando Esto que revuelven Todo Que cambien El sentido De las cosas Que persuaden A cambiar De vida Y que desordenan El mundo entero También han venido Acá Lo podemos decir De esta manera ¿Qué era lo que hacían Que trastornaba El mundo entero Estos cristianos ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que decían Para poner al mundo De cabeza De esta manera Que perturbaban El sentido En el cual La gente veía Las cosas ¿Qué era? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué tenían Estos creyentes? Lo mismo que tú y yo Tenemos Tenían el Espíritu Santo Y el Evangelio Del Señor Jesucristo ¿Qué otra cosa tenían? ¿Qué cosas? Ellos predicaban La cruz de Cristo Predicaban Su muerte Su resurrección El arrepentimiento Para perdón De los pecados Este era el Evangelio Que ellos predicaban Este es el Evangelio Algo sencillo Es el Evangelio Que tú y yo tenemos El Evangelio Que tú y yo Debemos andar predicando Es lo que ellos predicaban El mensaje De la cruz La muerte Y resurrección Del Señor Jesucristo El arrepentimiento Para perdón De los pecados Eso era Algo sencillo Y es lo que tú y yo Debemos estar haciendo Hemos llamado Hemos sido llamados A hacer esto A predicar el Evangelio Un Evangelio fácil No es un Evangelio complicado No es un Evangelio adornado Un Evangelio muy sencillo Hechos 4.20 Porque no podemos dejar de decir Lo que hemos visto y oído No podemos dejar de decir Lo que hemos visto y oído Hechos 8.4 Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio Era la persecución Los que fueron esparcidos Aún en ese revuelto que había La persecución Cristianos, amén De alguna manera Sutilmente, estratégicamente Iban anunciando el Evangelio Aún en medio de sus persecuciones En medio de los peligros de muerte Dice que ellos anunciaban el Evangelio Estamos haciendo En la escritura Logramos ver el poder del Evangelio Siempre revolucionando ¿Sabes? El Evangelio es poder El Evangelio es poder ¿Cuánto pueden decir algo? Siempre vemos revolucionando vidas Vidas eran transformadas Con el mensaje de Jesucristo En todo lugar Donde se predicaba El mensaje de Jesucristo Despertaba un genuino Interés entre las personas Y como resultados Multitud de ellos Se entregaban al Evangelio Se entregaban a los pies de Cristo ¿Por qué? Porque el Evangelio Es poder Evangelio es poder Creo que hoy más que nunca Nuestro mundo Necesita un cambio Y una transformación Genuina Porque hoy en día Ya no se predica El Evangelio Hoy en día Se predica Un Evangelio Hoy en día Se le predica Pura mentira A la gente La gente está cansada De eso Nosotros tenemos El Evangelio El verdadero Evangelio El Evangelio De la cruz El Evangelio De la resurrección De Cristo De la muerte De Cristo El Evangelio De el arrepentimiento De los pecados Nosotros No solo tenemos La tarea De llevar el Evangelio Pero debemos asegurarnos Que lo hagamos De tal manera Quiero que entiendas Que vidas sean transformadas Vidas tienen que ser Transformadas Por medio del Evangelio Nosotros tenemos Un Evangelio De poder Tenemos un Evangelio De poder Su palabra es poder Su palabra transforma vida Ellos usaron Las palabras de Dios Este es el Evangelio Que tenemos que mostrarle A la gente Hay poder En este libro Hay poder En el Evangelio El Señor Jesucristo Porque La pregunta Que nos podemos hacer Porque es que Estos hombres Y mujeres Nada los podía detener Nada podía detener Que predicaran El Evangelio Ellos tenían El Evangelio Usaban El Evangelio Correctamente Nosotros tenemos El Evangelio Correctamente Pero estamos Escondiendo El Evangelio Ellos no estaban Escondiendo El Evangelio Aún con Con todos los peligros Estaban anunciando El Evangelio Demostrando El Evangelio Porque estos Hombres y mujeres Nada los podía detener Ni temor Ni miedo ¿Qué es lo que había En ellos? ¿Sabes? Ellos a pesar De la oposición Del enemigo Seguían predicando Con celo Y valor Con celo Y valor Aún Entre más oposición Con más determinación Ellos evangelizaban Llevaban El Evangelio Con más determinación Mi respuesta Es que ellos Tenían Pasión Ellos tenían Pasión Ellos ya Apasionaban El Evangelio Ellos tenían Una pasión Por Cristo Tenían Una pasión Por almas Que causaba Que nadie Los pudiera detener No había Ninguna autoridad Terrenal O oposición Del enemigo Lo espiritual Que lo detuviera ¿Por qué? Porque ellos Tenían pasión Eran apasionados Por Cristo Jesús Eran apasionados Por las almas Apasionados Por su reino ¿Tú por qué eres Apasionado En esta mañana? ¿Qué es lo que te apasiona En esta mañana? ¿Acaso es Cristo? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Te apasiona solamente El dinero Nada más? Porque hoy en día Estamos viviendo eso Muchos cristianos Apasionados Por el dinero Pero nada de Cristo Nada de almas ¿Qué es lo que te apasiona Hoy en día? ¿Acaso te apasiona Cristo? ¿Te apasiona Las almas? ¿Te apasiona Su obra El reino de Dios? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque eso es lo que mueve La gente La pasión Una pasión Por Cristo Una pasión Por su obra Por las almas Era lo que le movía Esa pasión Era lo que los llevaba adelante No les importaban Los peligros Porque estaban apasionados Cristo era todo Para ellos ¿Acaso Cristo Todo para ti? Nada La tenía Nada Ni muerte Ni peligro Ni nada ¿Por qué? Porque Tenían pasión Y eso es lo que le hace falta A la iglesia de Jesucristo Hoy en día Pasión Gente que se apasiona Por Cristo Gente que se apasiona Por su obra Por las almas Hechos 18 5 Y cuando Silas Y Timoteo Vivieron de Macedonia Pablo estaba Entregado por entero A la predicación De la palabra Una pasión Por la palabra De Dios Una pasión Por el Evangelio Una pasión Por anunciar El reino de Dios ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los matrimonios? Hay una necesidad urgente De gente Que se levante Matrimonio Que se levante Y respondan El llamado de Dios Hay naciones Hay distritos Que tienen una tremenda necesidad Muchos matrimonios No responden Porque no les apasiona La obra de Dios No les apasiona A Cristo No le apasiona A la salud 1 Corintios 9 16 Pues si anuncio El Evangelio No tengo por qué Gloriarme Porque me es Impuesta necesidad Y hay de mí Si no anunciar El Evangelio Es Hay de mí Si no anunciar El Evangelio El Apóstol Hay de mí Si yo no anuncio El Evangelio Hay de mí Por qué Si hay de mí Porque algún día Iba a estar Delante del Creador Y le iba a rendir cuentas ¿Qué pasó? Algún día Tú y yo Vamos a estar Delante del Creador Rendiendo cuentas Del Evangelio ¿Qué pasó con el Evangelio? 1 Juan 1.3 Lo que hemos visto Y oído Eso Os anunciamos Lo que hemos visto Y oído Eso Os anunciamos Una pasión Para anunciar El Evangelio Hay una pasión En estos cristianos Hay una pasión Por Cristo Hechos 22.15 Porque serán testigo Suyo A todos los hombres De lo que ha visto Y oído Hechos 1.8 Porque recibiréis poder Hemos recibido Poder de Dios Tenemos su Espíritu De Dios Desde cuando haya venido Sero vosotros Espíritu Santo Y si me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último En la tierra El Espíritu Santo Recibiréis poder Cuántos tenemos El Espíritu Cuántos tienen El Espíritu de Dios Cuántos realmente Tienen el Espíritu de Dios Porque el Espíritu de Dios Es lo que tiene Que estar apasionándote Hay un peligro Si no estás apasionado Por Cristo Porque el Espíritu de Dios Provoca esto El Espíritu de Dios Que nos constilla Y nos reargulle Sabes Esta mañana Debemos de orar Que el Señor Nos dé esta pasión Por el Evangelio Que nos dé Esa pasión Por las almas Por su reino Que logremos romper Las barreras Los límites Del temor Del miedo De todo Esta mañana Tú y yo Debemos orar Orar con una pasión Es decir Dios Apasioname Dios Ayúdame a apasionarme Por el Evangelio Esta tiene que ser Nuestra oración Esta mañana Amén Queremos orar Que esta pasión Arda En nuestros corazones Arda Para trastornar Este mundo Porque hemos sido Llamados A trastornar Este mundo A revolucionar Este mundo En medio Un mundo En medio De pandemia Hemos sido Llamados A revolucionarnos No hemos sido Llamados A escondernos A encerrarnos Yo creo que hemos sido Llamados A trastornar El mundo En medio De todo esto ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cómo vas a responder En esta mañana? Vamos a orar Y vamos a aclamar Y vamos a decir Dios Ayúdanos Ayúdanos A alinearnos De pasión Nuevamente Que en nuestro corazón Arda De pasión Por tu obra Por almas Por el Evangelio Esa tiene que ser Nuestra oración Señor Lléname de tu Espíritu Y que tu Espíritu Vuelva a encender La llama De mi corazón Porque hoy Hay muchos Que la llama De su corazón Está apagada Y corres un peligro Y tú necesitas Avivarte Tú necesitas Que el Espíritu Santo Vuelva a encender Esa llama Necesitas arder Nuevamente Para Cristo Jesús Arder Para el Evangelio Necesitamos Esa pasión Y con esa pasión Vamos a trastornar El mundo entero Vamos a trastornar Esta nación Distrito Y todo lo que venga Vamos a trastornar Vieras Pero necesitamos orar Esta mañana Por ello Necesitamos orar Toda la cabeza inclinada Todo cerrado En reverencia a Dios Toda la cabeza inclinada Todo cerrado Quiero hacerle un llamado Tú estás aquí Y no es casualidad Que hayas venido No es casualidad No es porque Tú has querido venir Y porque tú Y porque tú has dicho Pues bueno Voy un rato a escuchar La palabra de Dios No Es porque Dios Ha querido así Dios pone el querer Como el hacer Dice su palabra Y tú estás aquí Con un propósito Dios te ha traído aquí Porque Dios Quiere usar tu vida Dios quiere transformar Tu vida Dios quiere trastornar Tu vida Por medio de su Hijo Jesucristo Dios quiere restaurar Ese corazón Dios quiere obrar En tu vida Hoy Dios Te da la oportunidad De que tú le abres Tu corazón Él quiere entrar En tu vida Quiere ayudarte Quiere sanar Esas heridas Quiere restaurar Lo que es el pecado Dios quiere usarte Tú estás aquí Y tú necesitas a Dios Quiero que levantes Lo mismo Mientras toda cabeza Te ha inclinado Todo cerrado Levanta tu mano Allí estás Tú necesitas Entregarle Tu vida Necesitas Empezar una nueva vida Levanta tu mano Allí estás Dios besa mano Allí más Allí estás Levanta tu mano Allí estás Antes servías al Señor Y te alejaste Y te apartaste Pero Estás aquí Y Dios te está llamando Levanta tu mano Allí estás Levántala en alto Que Dios la pueda ver No tengas vergüenza Dios está en este lugar Yo siento la presencia De Dios Qué tremenda presencia De Dios Está en este lugar Aquí Manos están siendo levantadas Únete a estas personas Únete a estas personas Levanta tu mano Que no te dé vergüenza Que no te intimide El enemigo Dios te ha traído Con propósito Aleluya Dios está en este lugar Qué tremendo Qué tremendo Dios está en este lugar Aleluya Qué bueno es Dios Último llamado Tú estás aquí Y estás entrecále Tu vida a Cristo Amén Quiero Toda cabeza En que nada Nadie Mirando a nadie En reverencia a Dios Quiero que Ahí donde estás Quiero que te pongas de pie Nadie Quiero que esté viendo a nadie En reverencia a Dios Dios está en este lugar Quiero que te pongas de pie Y repitas conmigo Estas palabras Tú estás aquí Quiero que te pongas de pie Repitas conmigo Estas palabras Ponte de pie Ahí donde estás Nadie está observando Eso es tú y Dios Toda cabeza Ten que nada Todo cerrado Quiero que te pongas de pie Él está ahí Quiero que levantes tu voz Y quiero que repitas Y pare en el nombre de Jesús Quiero que repitas Pare en el nombre de Jesús Yo vengo delante de ti Reconociendo Que necesito de ti Necesito de tu perdón Ya estoy cansado Ya estoy cansado Cansado De seguir viviendo Esta vida así Una vida llena de pecado Dios Hoy tomo la decisión De darle la espalda a mi pecado Y tomo la decisión De aceptarte En mi corazón En mi vida y mi mente Con mi único Y dueño Y salvador de mi vida Dios de los cielos Ven a mi socorro Lléname completamente De tu presencia Obra en mi vida Yo te doy gracias Señor Por todo lo que vas a hacer Gracias Dios Por haberme salvado Gracias Dios Por haberme recibido Te pido ahora mismo Que Dios Me llenes De tu Espíritu Santo Para que yo pueda Servirte fielmente Caminar íntegramente En tus caminos Dios yo te doy gracias En el nombre de Jesús Gracias Dios Porque ahora soy santo Gracias Señor Porque soy tu hijo Quiero que le des un aplauso A Cristo Jesús Vamos a ver Y ya estamos En el nombre de Jesús Que soy mi amor Lléname el poder De tu Espíritu Santo Dios Que esciende el luz De los cielos Padre Lléname su vida Lléname su corazón De tu mente Padre Depende de la bendición De mi amor Dios Lléname el panoramismo Lléname el poder Padre Lléname la revolución De tu Espíritu Santo Esciende el panoramismo Lléname la boca A los padres En el nombre de Cristo Jesús Aleluya Amén 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 Quiero hablar a la iglesia Hemos sido llamados A trastornar el mundo entero Amén Y hemos Nuestra oración Nuestra súplica Tiene que ser Dios Avívanos Dios Ayúdanos a apasionarnos Dios Enciende la llama De nuestro corazón Que nuestro corazón Anda Dios Por tu obra Anda por el Evangelio Dios Anda Señor mi Dios Por almas Estamos orados Vamos a cantar una alabanza Este altar está abierto Si quieres pasar Vamos a mantener la distancia Viniendo este altar Yo siento Dios En este lugar Ven este altar Ven este altar Habla con Dios Vamos a mantener la distancia Puedes pasar el altar Manteniendo la distancia Vamos a cantar una alabanza Dios está en este lugar Salad Dios Lláñame el día Amada 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 Llámame, llámame, ayúdame a ser del Señor. Llámame, llámame, ayúdame a ser del Señor. Cristo, morir, Señor, nunca te pongo, Jesús, y quebrarte todo, te pongo, perdona mis pecados hoy, Señor, mi salvador, cámbiame, escúchame, te ayúdame, concierte el bien, cámbiame, escúchame, te ayúdame, concierte el bien. Amén. El Espíritu ve y déjame, Señor, con tu preciosaила, El Espíritu Santo desciende Dios del Cielo, Padre llena mi Dios, puede encender la llama Padre, le doy la sangre, llena los dos hijos del Cielo, Padre llena mi Dios, Padre llena mi Dios, purificame y lápame, renuévame, escállame, Señor, y vos tu poder, purificame y lápame, renuévame, escállame, Señor, te quiero conocer, el Espíritu Santo desciende Dios del Cielo, Padre, ronque los corazones en esta huella de Dios, Padre, llena los de tu presencia, Padre, el Espíritu Santo y Dios, Padre llena mi Dios, y renuévame, Señor, llena los de tu presencia, Padre llena mi Dios, Dios tu poder, invítame y lápame, invítame y lápame, Señor, con tu poder. Purificame y lápame, Recuérdame, escállame, Señor Te quiero conocer Jurídame, escállame Recuérdame, escállame, Señor Por tu poder Jurídame, escállame Recuérdame, escállame, Señor Te quiero conocer Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Vamos a la paz, Señor A la paz, señor A la paz, a la paz, a la paz Y a la paz, a la paz Que nos pongamos en el Estado de la Marea Díamos gracias por el de ti, Jesús Gracias, Señor Por tu carácter, tu padre Gracias por tu gracia, tu padre Gracias por el tiempo De poder ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Estos cristianos eran conocidos por revolucionarios, porque siempre causaban gran alboroto. Y cuando llegaban a una ciudad, todo el mundo lo sabía. Ahí están esos locos, esos que trastornan el mundo. Así la gente tiene que tratarnos afuera. Ahí vienen los locos, ¡Aleluya! Trastornar este lugar. Somos llamados a trastornar el mundo para Cristo. Tenemos que trastornar el mundo. Es tiempo. Tiempo donde gente tiene que levantarse, matrimonio tiene que levantarse. Es hora, es tiempo. Hay una urgencia, una urgencia, una gran asesinato. Hay mucha gente allá afuera que está perdida. Amén. Guárdate el mensaje de tu corazón, ponlo en práctica. Amén. Que se nos conozca como revolucionarios para el reino de Dios. Amén. Revolucionarios, amén, para Cristo. Así se nos debe conocer. Ahí viene lo que trastorna con el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Guárdate el mensaje de tu corazón, ponlo en práctica. Amén. Esto es todo. Vengas esta tarde, seis y media, estamos aquí, cinco y media la oración. Y a las seis y media empezamos el siguiente culto. Amén. Y recuerden, amén. Las retenciones el día lunes. De momento no vamos a tener oración por la mañana. Esa va a estar cerrada por oración. Pero vamos a tener los cultos normales miércoles y domingo. Los miércoles a las ocho. Una hora antes de que se está abierta para oración. El domingo, diez de la mañana oración, once de la mañana el culto y seis y media el siguiente culto. Ya mañana me pondré en contacto, como decía, con la PNL para que me den un salvo conducto. Amén. Con todas las normativas. Yo tengo la anterior. Yo creo que han cambiado las normativas un poco. Entonces necesito que me den otro salvo conducto para podérselos mandar a ustedes, a todos aquellos que quieran congregarse. Y mandárselo para que puedan venir a la iglesia si no tengan ningún problema. No les pueden hacer problema por venir a la iglesia. O sea, no les pueden hacer problema. O sea, eso está establecido. No hay problema por venir a la iglesia. O sea, es un derecho que tenemos de poder congregarnos. O sea, no hay nada que nos impida congregarnos. O sea, no se deje llevar por mentiras. O sea, eso está establecido. La comunidad de Madrid también lo ha establecido. Podemos congregarnos. Pero un tercio. Amén. Un tercio del aporte. Entonces, lo que quieran. Les voy a estar mandando el... ¿Cómo se dice? El salvo conducto. Mañana mismo me pondré en contacto para que me manden el salvo conducto para poder ser los sacerdotes. Entonces, esto es todo. Vamos a seguir hablando y creyendo. Y vamos a transformar el mundo para Cristo Jesús. Amén. Nuestro hermano...